Hola, soy Sandra Burgos y esto es 30k Coaching. En este podcast vamos a tratar una consulta recibida en nuestro correo electrónico sandraburgos.com La consulta nos la envía Beatriz y nos comenta. Sandra, tengo una relación desde hace un año y cinco meses. Mi novio tiene una hija que él no reconoce. Él no tiene interés emocional con la niña. Cuando quiso hacerse cargo económicamente de ella, la madre se opuso. Fue un bebé no planeado y su expareja una mujer difícil de tratar. Todo eso ocurrió antes de que yo lo conociera. Él me habló de esa situación cuando lo conocí y yo decidí seguir con él. Me obsesioné demasiado con ese tema. Me puse a averiguar todo acerca de la relación que habían tenido ellos. Llegué a un punto en el que me dañé demasiado y dejé de disfrutar mi noviazgo. Siento un profundo odio por la expareja de mi novio. Quizás sea porque ella dañó mis emociones al recordarme durante un largo tiempo que ella tenía una hija de él. También siento un profundo odio por la niña y tengo celos de ellas dos a pesar de que él no está con ellas y no le importan. No sé si todos estos sentimientos sean a causa de que, en el fondo, siento feo que la persona que amo no se haga responsable de su hija. Estoy desesperada. Tengo problemas a causa de eso con mi pareja. Todo el tiempo lo agredo por eso. Siento rencor, odio, no soy feliz cuando recuerdo esa situación y no logro dejar de pensar en ello. Pues bien, Beatriz, la situación que explicas es compleja, pero al mismo tiempo tienes una ventaja. Tu bienestar o malestar al respecto depende única y exclusivamente de ti. Según me cuentas, tu pareja no te da el más mínimo motivo para sentirte celosa de su exnovia ni de su hija, pues carece de interés hacia ellas. Sin embargo, tú te sientes mal al respecto. Lo primero que debes hacer, y sé que es complicado, es aclararte contigo misma. ¿Qué es exactamente lo que te molesta o disgusta de esa situación? Piénsalo bien. Una vez identifiques cuál es el problema para ti en esa situación, tendrás tres opciones. Si se trata de algo que depende directamente de ti, que tú puedas modificar y que una vez hecho te permitirá sentirte bien, hazlo. Por ejemplo, puede que lo único que necesites sea mejorar tu comunicación con tu pareja y hablar abiertamente con él de tus preocupaciones, tus miedos, tus inseguridades, siempre desde el respeto y con sinceridad. Pero si se trata de una situación que se escapa de tu control y que depende de otras personas, como tu pareja, su expareja, su hija, lo que puedes hacer es lo siguiente. Tomar la firme y definitiva decisión de aceptar que las cosas son como son y aunque quisieras que fueran de otro modo, son así. Y amar a tu pareja sin rencor ni resentimientos, sin recriminaciones y estando a su lado siempre para bien. O, si no consigues hacerlo, abandonar la situación y rehacer tu vida lejos de esas circunstancias que te intoxican emocionalmente y no consigues superar. Es decir, abandonando la relación. Sin lugar a dudas, lo más importante es que te sientes primero a hablar contigo misma e identifiques exactamente cuál es el problema para ti en esa situación, siendo totalmente sincera contigo misma y pensando con la mente abierta y dispuesta a hacer lo mejor para ti. Ahora, me gustaría pedirte a ti que estás escuchando este podcast y no eres Beatriz, que escribas en un comentario tu propio consejo para Beatriz. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? ¿Qué le aconsejarías tú que hiciera? Si te ha gustado este video podcast, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. Tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. ¿Qué le aconsejarías tú que hiciera? ¿Qué le aconsejarías tú que hiciera? ¿Qué le aconsejarías tú que hiciera? ¿Qué le aconsejarías tú que hiciera?